Y seguimos adentrándonos en el juego de la conciencia. Una autobiografía espiritual, por Swami Muktananda. Hoy te presento Libro 1. El sendero de los Siddhas. Primera parte. La importancia de alcanzar la realización de Dios. Dios es omnipresente, perfecto y eterno. Está en todas las cosas, tanto dentro como fuera. Es inmanente a todos los seres y vive en el templo del corazón, en la forma del ser interior. Pero son pocos los que lo conocen. Muchas personas, engañadas, no creen que Él exista, ni en el corazón ni en ningún otro sitio de esta tierra. Pues hoy en día, la fe en Dios se considera falsa. Ciertas filosofías materialistas sostienen que el origen de la creación está en la naturaleza, que el universo no tiene un creador y que solo es un conglomerado de átomos y moléculas. Algunas personas creen que Dios vive en un lejano vaicunta o cailás, o en el quinto o séptimo cielo, y que no está manifiesto en el corazón. Hay también pensadores modernos que cuestionan la existencia de Dios por el conflicto, el sufrimiento y la miseria que ven en el mundo. En un lugar hay inundaciones, en otro sequía. En un sitio hay hambruna, en otro exceso de comida. ¿Por qué? Preguntan. ¿Por qué vemos tanta desigualdad? Las lluvias no llegan a tiempo. No hay agua para beber. Solo las lágrimas que fluyen de los ojos. No hay suficiente grano para comer. Nada que comer, más que hojas de plantas y árboles. No hay casas para vivir. No hay ropa para cubrir la propia desnudez. ¿Por qué hay tanta adversidad? Al albergar tales dudas, siempre crecientes, el corazón de estas personas se seca y queda sin fe. Sin embargo, hay muchos países en el mundo que tienen comida, riqueza y prosperidad en abundancia. La razón de esto es su diligencia tenaz, su laboriosidad constante. Japón es un país pequeño, sin mucho suelo fértil. No obstante, es autosuficiente en comida, porque su gente se ha dedicado por completo y con fe total al arte de la agricultura. Un proverbio indio dice, La pitón no presta servicio. El pájaro no trabaja. Pero gente como los japoneses no cree en esa indolencia. Si la gente lleva una vida desprovista de responsabilidad y llena de pereza, y luego se vuelve contra Dios diciendo, Si Dios existe, ¿por qué tenemos hambre? La creencia en Dios no debe ser usada para tu interés personal, lo que significa que no debes negociar con ella para hacer que tu vida esté completa. Dios existe, pero el hombre se encuentra en una triste condición, porque se ha apartado de él y vive sin fe. Una vez conocí a una familia en la que había siete médicos, cada uno especialista en un área determinada. Un niño de esa familia se enfermó porque comía cosas indebidas. Tomó la medicina que le prescribieron, pero no cambió su dieta. Su estado empeoró y lo pusieron bajo el cuidado de otro médico. ¿Se puede dudar de que la medicina de los doctores de su familia fuera eficaz? Lo cierto es que el hombre recibe de Dios el fruto de sus acciones, y los frutos corresponden a la naturaleza de sus actos. Si quieres conocer a Dios, las teorías y las especulaciones no sirven. Él está perfectamente manifiesto, pero en una forma sutil. Él es el fundamento, inamovible, de todas nuestras acciones, internas y externas. Hay muchos lugares maravillosos en la India, muchas moradas de Siddhas. ¿Podemos verlos todos? No podemos. Pero eso no significa que tales lugares no existan. De igual modo, un poder grande y divino está manifiesto dentro de nosotros, trabajando sin cesar. Decir que no existe es un racionalismo ingenuo. Es Dios, el Creador, quien ha hecho de este mundo un buen lugar para vivir, formando el mundo exterior y el mundo interior a su propia imagen, y luego penetrando en los dos. Si Dios no estuviera en el mundo, ¿quién podría vivir allí? ¿Quién se esforzaría por llevar sus asuntos mundanos con honradez y pureza? Si el mundo es interesante y lleno de alegría, es debido a Dios. Su gloria es ilimitada, y es por la existencia del Uno Infinito que experimentamos su sabor y su dulzura. Es sólo porque el gozo del supremamente gozoso Señor se refleja en el mundo que obtenemos un poco de satisfacción de todos los placeres sensoriales y de todas las actividades mundanas. Encontramos la sombra del gozo de Dios en el sabor de la comida, en la dulzura del agua, en las melodías de los ragas y la raguini, en la suave sonrisa de las flores que se abren y en el balbuceo de los niños. Si el resplandor de Dios no estuviera en la belleza de las flores multicolores, ¿por qué habrían de cautivarnos tanto? ¿Por qué habrían de gustarnos tanto? Si los mangos, piñas, mandarinas o granadas carecieran de su belleza, dulzura y sabor, ¿por qué habrían de sabernos tan dulces? Su dulzura y su sabor, nectáreo, se deben a ese principio divino. Hay tanta dulzura en el agua pura y simple. ¿Cuánto amamos el sol, sus luminosos rayos de muchos colores? Al toque de esos rayos delicados se abren los lotos. Las plantas se mecen felices. El entero reino de los pájaros se llena de dicha y comienza a cantar. Observa atentamente. Mira con sutileza estos rayos de sol. Estas trepadoras se entregan mutuamente en amor recíproco y adoración ritual, y se encuentran uno a otro en un habla silenciosa. ¡Qué música divina hay en el suave fluir del viento! ¡Qué toque tan dulce, fresco, feliz! Todo esto es el caudal del amor de Dios manifestado. Pero debido a que el hombre está desprovisto del reconocimiento de Dios, ve el universo, que es la encarnación de la conciencia, como algo muy diferente. En su ignorancia, solo percibe defectos. Este mundo es un reflejo perfecto de Dios. La enseñanza del Vedanta, Sarvam, Kalvidam, Brahma. Todo esto es ciertamente el absoluto. Es la verdad última. Todo es Dios. Todos los países, todos los lugares sagrados, todos los nombres, son de Dios. Solo a los ojos del ser humano hay diferencias de alto y bajo. En verdad, todas las regiones de esta tierra son lugares sagrados del Señor. Todas las masas de agua son ríos sagrados de Dios. Todas las figuras y formas del mundo contienen el sonido mismo del nombre de Dios. Interminable es la gloria. Interminable son los nombres. Interminable es el juego del infinito. Dios no tiene fin. Por mucho que leas, siempre queda algo por estudiar. Por muchos lugares sagrados que visites, siempre quedan más por ver. Por muy lejos que tu vista alcance, siempre hay aún más. Tal es la omnipresencia del principio divino, la vastedad divina. Más divina que lo divino es su gloria. Nuestras vidas son tan breves, nuestros cuerpos tan efímeros, y este mundo está tan lleno de peligro y sufrimiento que es absolutamente necesario encontrar a Dios. Pero el camino hacia Él es muy arduo. Tal como el hombre tiene una estirpe, así el principio divino tiene un linaje. Este mundo desciende de Dios, que no tiene comienzo. Dudar y especular sobre esto no es correcto. Una semilla produce otra semilla idéntica. Las que están por venir tendrán la misma naturaleza de la primera. De este modo, Brahman nace gradualmente de Brahman. El ser de todo ser humano es parte integral de Parabrahman, Dios. De lo perfecto viene lo perfecto, surgiendo en forma de perfección y permaneciendo perfecto en su perfecta naturaleza. Si esta es la verdadera ley, ¿por qué los seres humanos experimentamos imperfección? ¿Por qué nos sentimos quebrantados y dispersos? ¿Por qué seguimos gimiendo y llorando? La razón es que olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Aunque ilusorio, este olvido del ser es muy poderoso. Se le ha llamado ignorancia, neciencia, maya o impureza. Esta ignorancia es lo que reduce al Señor Supremo a un ser humano, el alma universal a un alma individual y el ser libre a un ser atado. Crear la noción de yo y mío te lleva al doloroso mundo de las dualidades y da lugar a muchos sufrimientos. La única manera de liberarte es alcanzar la realización de Dios, tener la visión del ser. y seguimos caminando. atentos, pero a la vez también relajados, confiando en nuestro corazón. gracias por tu sintonía. Emitiendo juntos energía fina, martes 23 de julio del año 2024. 19 con 38 horas de la tarde-noche. Tarde-noche húmeda en el hemisferio norte de la Gran América en el bello planeta Tierra. Disfrutando de un verano en el eje neovolcánico Cholula, Puebla, México. Cholula. 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 ¡Suscríbete al canal!